El futuro es... Eh... Ok. Yo quizá dejo presente... Inesperado. Déjame pensar. En una línea de tiempo es lo que sigue. Ese es el futuro, lo que sigue. Un año o veinte. El futuro es incertidumbre, pero también compromiso. Yo cuando pienso en futuro, creo que hablamos también un poco de una oportunidad. Una oportunidad de mejorar. Siento que hay un futuro, no tan lejano, un futuro de igualdad. A veces lo pienso... Depende del día, la verdad. A veces lo pienso... Me gustaría pensarlo como algo positivo. Me gustaría pensarlo que va a estar todo bien, qué sé yo. Pero no, la realidad es que hay veces que... Que me preocupa, sí, me da miedo. Siento que algo que mi generación, la generación que viene a constituir, digamos, el derecho de cuidar el medio ambiente, entender que el presente, si no hay presente cuidado, no hay un futuro. Es un gran compromiso desde la militancia, desde el activismo y también desde el hecho. Las pequeñas acciones que uno hace no pueden... No van a tener ningún efecto si nos tomamos también grandes acciones colectivas. Puedo pensar como en cómo va a estar el planeta en un par de años. A veces, sí, es muy bonito. No estamos destruyendo nada, pero tampoco estamos haciendo algo como para mejorar. La problemática ambiental es un tema que mi generación particularmente está poniendo mucho en agenda. Eso está en toda la sociedad. Sí se empieza a ver un poco más reflejado en la juventud. A medida que avanza el tiempo, se nos va viniendo encima, ¿no? Y tenemos como ese problema más cerca que nos va a definir de qué manera vamos a vivir en el futuro. ¿Qué va a pasar en 50 años? ¿De qué manera podemos desarrollarnos en el sustentable, pero que haya un desarrollo al fin que nos permita también vivir bien? Definitivamente estoy mucho más consciente. Ser joven es eso, es estar activo y tomar la responsabilidad de decir, bueno, este es el mundo donde vivo. Y tenemos la oportunidad de traer cosas nuevas y modificar la realidad hacia el proyecto que nos guste o que creamos que es mejor para el país y para el mundo en general. Ese futuro de que todo puede ser posible. Y hacerlo lo imposible, hacerlo posible. Gracias por ver el video.